y esto es la plena luz del día cómo será por la noche exigente para que vea lo que somos capaces que por acá estoy viendo sandía estoy viendo fresas estoy viendo champaña estoy viendo chocolate canela y hasta jengibre y que me dice lo de allá no ahorita me tienes que contar el jengibre como para él yo solamente pensé que era para las gripas excelente mire cata cata es una una persona con la que trabajo desde hace más o menos un año y nosotros juntas le entregamos experiencias a la gente de cómo poder hacer una cena romántica pero con unos tintes muy eróticos entonces toda esta comida pues obviamente no toda esta pero hay más de cómo nosotros podemos convertir una cena una celebración normal en algo súper erótico a través de los alimentos y todas las sensaciones que nos producen los alimentos cata es chef cartas especialista en cocina creativa trabajo con ella desde hace mucho rato y bueno tengo entendido yo no sé si cata me va a corroborar o inclusive ángela que la fruta de la pasión que mucha gente cree que es la manzana es mentira es la sandía aquí les traemos hoy pero es cierto que sí es la fruta de la pasión sí y la gente relaciona la fruta de la pasión con la manzana o con la maracuyá eso va a ser lo que vamos a hacer hoy sacar muchos mitos de lo que son realmente los ingredientes afrodisíacos y vamos a entender que aquí tenemos magia en esta mente esto es tremendo cóctel dios mío porque todo esto junto hágame el favor todos pegados aquí ya escribiendo que qué es es tan delicioso no está mandando ya le voy a aquí voy organizando bueno entonces arranquemos porque como dice álex hay que tomar nota de hecho yo vine es súper bien preparadas el tema hay que hay que hacer muchas aclaraciones y hay diferentes formas de tener un un alimento afrodisíaco y hacer una cena afrodisíaca los afrodisíacos se puede decir que vienen por cuatro vías diferentes y como por cuatro cuatro maneras en que actúan sobre el cuerpo ajá es una de ellas una de ellas es por acción central o sea es todo lo que tiene que ver con con el cuerpo es decir ingredientes que netamente tienen un efecto sobre el organismo del ser humano otros que es por asociación sensual por excitación de vías análogas a las sexuales y por la tradición cultural y voy colocando las presas aquí por ahí entonces les voy a comentar entonces los alimentos como tal si son los que tienen que ver por acción central es decir y no solamente los alimentos sino plantas incluso que tenemos clasificadas como afrodisíacas entonces interrumpo un módico como para que les hagamos digamos una introducción un poquito a este tema creo que todas las personas tenemos el término afrodisíaco siempre metido como a los la marisco el borojo el borojo las ostras como todos esos alimentos que ya vienen tradicionalmente muy metidos en la cultura pero no entendemos cómo funciona cierto no entendemos qué hacen en nuestro cuerpo para realmente producir un efecto afrodisíaco entonces allí les está contando que tenemos cuatro grupos grandes cuatro maneras de explicarnos cómo funcionan estos alimentos entonces tenemos el primero angie que es de acción central a la acción central son todos los que tienen que ver con la biología del cuerpo del cuerpo sabe es decir yo lo consumo y tengo un efecto en el organismo ya sea a través de la vasodilatación a través de la energía etcétera etcétera otros que son simplemente por asociación asociación sensual que quiere decir eso la asociación sensual es todo lo que nos incita a los cinco sentidos a sentirnos erotizados es decir pero en este caso a través de los alimentos entonces olores por ejemplo como la vainilla olores que nos van atrayendo mucho que nos dan una connotación muy sensual entonces ahí los dos caras los catalogamos como afrodisíacos más no es que tenga un efecto biológico sobre el cuerpo es que nos erotiza los sentidos los que son por excitación de vidas análogas a los sexuales tienen mucho que ver con los con los sonidos con las texturas incluso que tienen hoy con las formas es decir simplemente si tiene una forma fálica entonces ya se considera que el cerebro inmediatamente lo asocia como algo o sea porque creo que tenemos que empezar como lo que siempre empezamos nosotros los talleres que hacemos es contándole a la gente que realmente el órgano sexual más grande que tenemos es nuestro cerebro y como empezamos nosotros a través de diferentes sentidos a estimularlo para que entre en un estado primero de relajación en un estado obviamente más erótico todos los alimentos nosotros sabemos que generan algo en el organismo más allá de alimentarnos más allá de simplemente decir si esta sandía es saludable pero los alimentos tienen la capacidad de producir diferentes estímulos que generen hormonas entonces como nos está contando angie tenemos diferentes maneras de como estos alimentos hoy les trajimos con un amplia gama de ellos para que los conozcamos como a través de ellos podemos nosotros empezar a generar en nosotros mismos y nuestra pareja un estado anímico mucho más erótico más sensual enséñenos a mercar eróticamente Es que tendrías que tomarte Para que realmente sea como un viagra o como un potencializador sexual en tu vida langostino y es que a la hora ya que él y se los hagan a ti que ser que una persona tenga dentro de su alimentación incluido constantemente para que de verdad le haga algo vale la pena la aclaración aclare que hay más ustedes que creen que significa pero y si acuerdan de viene la palabra hay de afrodita así porque ya uno efectivamente viene de la diosa afrodita que es la diosa griega en excelencia de todo lo que tiene que ver con el amor toda la sensualidad y por eso se llaman afrodisíacos lo importante aquí es entender que no es el alimento como tal el que hace solamente el efecto afrodisíaco es el conjunto de muchas cosas y por eso hoy vinimos a presentarle esta esta mesa tan bonita porque finalmente cuando nosotros activamos la parte visual y sobre todo con los colores que están asociados al al erotismo vea que aquí hay mucha presencia de rojo así que es lo que más nos nos conlleva a este tipo de cosas es que nosotros podemos generar un ambiente de tranquilidad la gente se siente en bienestar y cuando nosotros nos sentimos en bienestar y además nos estamos tomando un vinito y algunos de esos alimentos que tienen ciertos efectos sobre el organismo va a ser una noche genial y además con una buena compañía que debemos nosotros y hablando en serio mercar o tener nosotros en nuestra despensa nuestras neveras obviamente para ir como incentivando la cultura del erotismo a través de la comida bueno yo creo que como agua para chocolate es mundial les trajimos una gama como les contamos hay varias maneras de yo estimular nos les trajimos varios ingredientes que hacen las cosas de manera diferente ejemplo vamos a hablar hoy de la estrella del día que es la sandía la sandía básicamente se han hecho muchos estudios y demuestra que tiene un efecto muy similar al viagra porque y no en una cantidad o sea no te tienes que sentar a comerte la sandía entera sino que con una rodaja de sandía lo que vas a hacer es que los vasos sanguíneos se relajan y se sueltan lo que favorece obviamente la sensación porque luego nosotros sentimos placer es debido al flujo sanguíneo que hay en las zonas erógenas del cuerpo la sandía en lo que hace es que esos vasos se dilaten y nos permite sentir mayor excitación y mayor placer pero entonces la porción ahí es una rodajita de sandía es más que suficiente no no se sienten por favor comer pero la sandía es muy deliciosa no sé cómo hay gente que no le gustan es deliciosa con calorcito bueno venga le voy a leer mientras que seguimos avanzando beatriz elena dice de primera saludos a álex y alina mil bendiciones en esta nueva semana julie dice hola muy femenino que elicia de programa línea está hermosa la blusa donde la consigo ya te respondí julie beatriz vuelve dice que le encanta la invitada y ahí están conectándose todos porque saben que hoy es lunes de sexualidad y vamos a hablar de esos temas del erotismo de la conquista y por qué no de disfunción lo que ustedes quieran preguntar pero el tema central son esos alimentos que nos van a ayudar para que nos desempeñemos mucho mejor Alex es que por acá me estoy acordando que yo le escuché a alguien decir alguna vez que cuando una persona comía mucho chocolate es porque tenía deseos sexuales reprimidos jajaja 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 no sé no sé eso me lo contaron a mí yo no creería eso para mí lo que es el chocolate defiendame defiendame no yo no me lo dijo no no que yo soy ahí está el chocolate el chocolate les vamos mostrando por aquí yo les explico yo pienso el chocolate si está comprobado que produce placer en el en el ser humano sí claro o sea produce un estado ánimo o toda la parte absolutamente por todos los componentes pero el tema es finalmente lo que nos erotiza es sentirnos bien y estar en plenitud y si el chocolate nos aporta eso y no el sexo entonces está bien recibido pero te voy a contar algo ahí y es que está muy relacionado con eso primero tenemos que explicar algo y es que hay diferentes tipos de chocolate es importante que la gente lo entienda porque a veces caemos en el error de creer que cierto tipo de chocolates van a producir ese efecto realmente lo que produce un efecto es el cacao o sea que en chocolate entre más real sea y más chocolate más porcentaje que más porcentaje tenga exactamente es más amargo pero genera una sensación en el cuerpo que nos libera la hormona de la felicidad entonces la gente está triste termina con el novio y chocolate chocolate es por eso porque inmediatamente tú lo consumes lo que hace el chocolate es empezar a ponerte feliz y cómo les parece que hay una tendencia últimamente a mí me lo dijo alguien acá precisamente del canal que ya la gente cuando va por decir algo a novenas de difuntos y demás ya la gente no llega ni tanto con el sufragio ni mucho menos sino que llegan es con una torta de chocolate precisamente para subirle el ánimo a los dolientes pues eso me dejó a mí muy pensativo y uno dice pues hombre a mí que me lleguen con torta de chocolate a mí que me lleguen con torta de chocolate a mí que la coman por mí por favor total entonces míreme que una cosa también está ligada con la otra sí claro y sí e influye mucho en los estados de ánimo de hecho una una de las cosas básicas que nosotros promulgamos a la hora de establecer que es lo indicado para hacer una cena afrodisiaca dentro de las cosas es sentirse bien que es lo que te hace sentir bien entonces si nos vamos aquí a la mesa mire que nosotros dispusimos unos pétalos pusimos velitas la luz amarilla de las velas es supremamente romántica y esto que es tan delicioso es que ya les vamos a preparar un cóctel les traemos una sorpresa maravillosa hoy y vamos a enseñarle a los televidentes cómo pueden de una manera muy sencilla sin gastarse una millonada hacer un cóctel que termina estimulando todos los sentidos para que se enloquezcan juntos con sus parejas como le suena pero ya hablamos del chocolate la falta es que tiene pero en alto porcentaje de cacao si el chocolate por el tarro del lado de chocolate no tiene mucho cacao tiene más leche más grasa y ese pues si le va a subir los kilitos no el ánimo la felicidad se va a perder cuando se se vea los gorditos por el chocolate pero si se compra un chocolate fuerte o sea rico en cacao ahí si va a encontrar todos esos beneficios de la sexualidad dicen que un cuadrito de chocolate al día de chocolate real amargo como tiene tantos antioxidantes es digamos que el secreto anti envejecimiento pero el secreto es consumir el chocolate que les estamos diciendo con alto porcentaje de cacao 70 un 80 por idealmente si se puede 100% pero hay mucha gente que el sabor es que muy fuerte es difícil esas ramitas que son bueno eso es albahaca eso es rúgula a rúgula como dijimos tenemos ciertos alimentos que de una relacionamos con la sensualidad como las fresas el chocolate pero tenemos otros que para nada cuando tú nos dice que hace el jengibre ahí pues realmente el jengibre tiene uno de todo lo que está aquí es uno de los más potentes que hay porque el jengibre tiene diferentes químicos que nos estimulan al igual que el té les hagimos té negro son alimentos que generan una estimulación en el sistema nervioso entonces inmediatamente yo me siento estimulado no sólo voy a entrar en un estado digamos lo más coqueto cierto sino que mi propio cuerpo va a empezar a generar testosterona que es por excelencia la hormona más importante o sea álex no es preparar sólo el bebido y los tacones no tomarse la tarjeta de aromática de jengibre y también tener la rúgula involucrada en la última comidita de la noche preparada para estar completamente pero todo en simultánea o unas separadas lo importante que nosotros queremos es que la gente entienda que básicamente hay muchos alimentos que funcionan de esta manera pero no puedes hacer una cena de sandía chocolate es todo porque realmente es importante lo más importante a la hora de hacer una cena provincia que es que sea liviana eso es súper importante le iba a decir se imagina con fríjoles sino cuando no sé como un pedazo de carne en la noche créame que por más que usted quiera eso le pensó no tiene un ancla en el estómago se queda pegado y se siente inflado y no es lo mismo a mí me pasa así si yo como muy pesado no funciona no funciona y créeme que le pasa a todo el mundo porque pues porque cuando yo como algo muy pesado como carne de res o cosas así a donde tiene que irse la sangre al estómago donde quiero yo que se vaya la sangre si voy a tener una noche romántica a otro montón de lugares entonces es importante que siempre que pensemos en una cena afrodisíaca romántica sensual pensemos en que sea completamente liviana puede ser que puede ser un pedazo de pescado un par de maris yo voy a llegar ahora en adelante el restaurante me trae un pedazo de sandía por favor con un juguito de fresa si o no y una chocolatinita por ahí derecho y mele por una chocolatinita que la salsa sea de chocolate y me hace favor y una aromática de jengibre y ya con mi esposa que te pasó prepárate estos son mensajes subliminales como la canción prepárate mi amor porque esta noche te tengo prepara ese ritmo mío lina te hago una pregunta estás escuchado sobre el jean sex sobre la marca sobre todo eso si la he escuchado pero como en la vida saludable no en la sexualidad yo sé que también tiene que ver pero como que para bajar de peso que para yo no sé qué yo les voy a contar todavía tenemos tiempo a hablar un poco más recomendado y ya volvemos porque mero que la marca es como un viaje eso lo contaron hace poquito ya les voy a contar así que mi hijo a tomar maca porque a todos cualquiera de las dos bueno seguimos con buenas noticias para nuestros televidentes recomendaciones que no pueden faltar eso